Música Este es un momento muy importante para hacer nuevamente este premio porque estamos además en un mundo muy cambiante un mundo de grandes incertidumbres, de grandes cambios cambios en el ambiente, cambios en el clima cambios también geopolíticos que nos estamos viendo ahora con la crisis económica mundial el desplazamiento de los centros económicos hacia justamente otros países como por ejemplo países de nuestra región cambios sociales, cambios regionales la presencia de UNASUR el proyecto del Banco del Sur cambios también que tienen que ver con el rol del conocimiento y con la posibilidad de utilizar el conocimiento como motor del desarrollo social y productivo de nuestros países y esto de una manera se insumbra claramente con el éxito de Tecnópolis lo vemos todos los días con la cantidad de gente que aparece, pasea por esta importante muestra y realmente esto del éxito de NOVAD los casi 3.000 proyectos que se presentan el 36% de los proyectos que tienen calidad que pueden aspirar a estar hoy en la exposición en el catálogo la cantidad de prevención que tenemos muestra que la innovación y el conocimiento está más que nunca en el Centro de la Escuela y también en nuestro país.